Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar ascendente Venus lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomarlo como una lectura espejo y recuerda participar por tu lectura privada. Luego te digo cómo tienes que hacer para poder ganártela. Así que vamos a empezar. Sagitario, bienvenido. Respira profundo. Este es tu momento. Y vamos a empezar con el oráculo de los ángeles, dioses y diosas para ver qué mensaje tienen para ti. Diosas de las sombras. Mira, no te asustes porque lo que te dice es muy bueno. Lo que percibes como un lado poco claro contiene un tesoro escondido. ¿Qué hay en esa parte que desconoces de ti mismo, Sagitario? ¿Qué es lo que podemos sacar de ahí? Lo que percibes como un lado poco claro contiene un tesoro escondido. Quizás te están hablando de una manera un poquito misteriosa, ¿no? Vamos a tratar de aclarar qué energías se mueven para ti en este tiempo, Sagitario. Me encanta. Te viene tiempo de aventuras, de aventuras, de encuentros con el destino. Y aquí hay una cosa curiosa porque dicen, Sagitario, has pasado por momentos duros. Todavía no están sanados. Hay cosas que necesitan asentarse y establecerse. Estás con una expectativa de cambios. No sé si es de una situación o de una persona. Esas expectativas de cambios no van a ser inmediatas. Se van a ir produciendo. Y tú vas a ir viendo esos cambios y te dicen frente a los mismos no te anticipes. Espera a verlos. Muchos de ellos van a tener que... vas a tener que implicarte. Es decir, son cambios que vienen para ti, pero va a haber implicación por tu parte de movimiento, de acercamiento. Hay algo que muchos de ustedes están como soñando, pensando, visualizando y te dicen, una de esas cosas por las que tú sueñas, las verás realizadas. Esa en la... Esa que te ha hecho llorar. Mira, ¿eh? Porque veo lágrimas. Esa que te ha hecho llorar. ¿Qué tiene que ver una persona de cabello rizo con ondulaciones? No lo sé. Una persona de cabello rizado. Vale, espérate un momento que me dicen que coja estas. Una conversación inesperada con una persona de cabello ondulado que trae una verdad ante ti. Esa persona de cabello ondulado puede cambiárselo, ¿no? De peinado, pero el cabello es ondulado por naturaleza. Y tiene en la mano, no sé si es una pulsera, un reloj, lleva algo en una de las muñecas. Va a tener, cuando tenga ese encuentro o esa conversación contigo, va a tener mucha prisa porque quiere decirte algo e irse. Aquí hay cierta vergüenza y que dicen que quiere sacar algo rápido, una respuesta rápida. Es como, te lo digo, va, 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 y me voy, me voy, me voy, dime, dime, dime. Rápido, rápido. Dicen, no, no entres en la rapidez de esa persona. Así no, hay más cosas que te tiene que decir. Solo te quiere decir la primera parte, dicen aquí. Esa persona tiene relación con signos de tierra. Cariño mío, dicen aquí, no peques de inocente. Tus expectativas están muy bien, pero aquí van a haber novedades para ti. Llega el éxito en un proyecto que tú ya venías trabajando y por el mismo esforzándote. Incluso puede ser que se te haya pasado por la cabeza de existir. Aquí me dicen, se consigue la realización y el éxito de ese proyecto, pero hay algo a nivel emocional en lo que no tienes que pecar de ingenuo o inocente. Aquí va a haber renovación. En el tema sentimental hay renovaciones. Innovaciones, tanto de votos como acercamiento con la pareja, como con una persona que fue, iba a decir una cosa que quizás te iba a molestar, estrecha de mente, así, tozuda, cerrada, que dicen aquí que estuvo mal influenciada y aún todavía está por ahí esa influencia, por otra persona que le condicionó a hacer cosas negativas hacia ti. En este tiempo tú te vas a enterar una verdad acerca de esta persona y dicen que se te va a caer una máscara. No que se te caiga la persona del pedestal, se te cae una máscara, algo que tú no tenías claro o no sabías que te vas a enterar en este tiempo. Eso que tú te enteras hace que te sientas libre de tomar una decisión. Mira lo que te voy a decir, Sagitario, alguien por quien tú esperabas o a quien tú perseguías dice que se van a cambiar las tornas y quien te va a estar esperando y persiguiendo es esa persona a ti. Esto tiene que ver con algo que tú te vas a enterar y esa persona va a saber que tú te enteraste. Porque me dicen que aquí hay alguien que estaba como tratando de llevarse las cosas a su terreno, tomándose su tiempo y que a ti te la estaba haciendo pasar mal. Dentro de esa realidad de hacértela pasar mal, dice aquí que es como si... Estaba todo muy bien situada esta persona, ¿no? Todo engranado. De pronto tú descubres algo que hace que esa superestructura que tenía esta persona caiga. Y por lo tanto, eso que tú ansiabas de persecución, ¿no? De te espero, te quiero, te anhelo. Y la otra persona cerrada, en banda, dura, fría. Ahora, al tú enterarte, es como que haces un... Uy, no esperaba esto de ti. Y esta persona dice, te pierdo. Eso es lo que veo. Y va a empezar a aclararse muchas cosas que para ti estaban en nebulosa, que no sabías. Algunas te van a desconcertar, ¿eh, Sagitario? Pero dicen, es importante porque esto hace que entres en un ascenso emocional tomando distancia de lo que antes te dolía. Y viene tiempo de muchas conversaciones. Muchas, muchas, muchas conversaciones. Conversaciones que ponen en su sitio cosas pendientes. ¿De acuerdo? Conversaciones que ponen en su sitio cosas y personas que estaban pendientes. Vale. ¿Por qué te sientes preocupado, Sagitario? Aquí hay una preocupación que tú quieres finalizar. Hay una persona de Acuario que te va a ayudar en la finalización de ese tema pendiente. Es un pensamiento que tú tienes, ¿eh? Y que de pronto se manifiesta. Yo te he dicho que es una persona de Acuario. Pero aquí yo veo que esta persona puede tener Acuario en su ascendente en Venus. ¿De acuerdo? Esta persona tiene relación con la letra P, con la letra M y con la letra A. Y dicen aquí, si tú quisieras saber su signo sin saber su nacimiento, tiene características de diferentes signos. Tanto así, que a veces parece una persona y otras veces parece otra. Y ha dado un cambio muy drástico de lo que tú conocías. Es como si dijeras, es que ya no sé si conozco a esta persona. ¿Ha cambiado tanto? Vale. Hay alguien de Capricornio y de Pisces que tiene una conversación pendiente que te va a ofrecer algo que tú esperabas y que lo había alargado muchísimo. Ten cuidado en el trabajo porque hay alguien que te observa y te dicen, si tú estás pensando en hacer alguna cosa que no debes hacer, es mejor que no la hagas. Como si tienes que esforzarte más en el trabajo. Esto es, si tú quieres salirte cinco minutos antes y no debes hacerlo, no lo hagas porque está siendo muy observado. Si tú quieres, si tú debes demostrar más esfuerzo porque quieres apostar por una elevación en el trabajo, hazlo, esfuérzate y evita conflictos. A nivel laboral, porque aquí hay alguien que te quiere poner zancadillas. Hay un deseo de conversación, de comunicación, de aclaración con alguien que tú no te atreves, dice aquí. No te atreves a dar el paso porque ya lo has intentado y las cosas no han resultado. Dicen, hay algo que tú estás pensando. Puedes tener muchos problemas, muchas cosas pendientes, pero hay algo en especial que ocupa tu mente de forma constante. Eso que ocupa tu mente de forma constante y me marcan aquí un 2-2. No sé por qué, pero es un 2-2. Y si estás teniendo sincronías, mira qué significa el número que tanto se te repite. Porque esa es la respuesta de lo que se encamina para ti sobre ese tema pendiente. Es decir, las sincronías las estás viendo por un tema pendiente que puedes tener muchos, pero hay uno que siempre ocupa tu mente. Ese número que se te repite tanto busca su significado, porque veo para cada uno distintos, ¿de acuerdo? Busca su significado porque hay una respuesta ligada a esa situación. Ligada, ¿eh? Y son mensajes de tus ángeles. Dicen, te estamos acompañando, te estamos dando la información y tú estás tan preocupado en tus cosas que no lo estás viendo. Y aquí está, dicen, te lo estamos exponiendo. Vale. ¿Por qué siento que tú en estos días has visto las cosas de una manera muy distinta? No sé si ha sido a alguien una situación sobre ti mismo. Hay algo que tú es como si hubieras visto las cosas las mismas, pero desde otra perspectiva. Y hay cosas que vas a entender y a conocer sobre ti mismo, ¿eh? Muchas cosas. Es como si te fueras a reconocer frente a un espejo. Aquí hay alguien que va a venir pidiéndote ayuda. Y dicen, ayuda a esta persona porque realmente te necesita. Va a haber un momento de juego de poder. Esto puede ser tanto sentimental como de trabajo, pero es lo que se te avecina, ¿eh? Una situación de juego de poder. ¿Quién puede más? ¿Quién cede? ¿Quién hace? La persona con la que vas a tener este juego de poder me dicen que espera que tú des tu brazo a torcer en algo que no debes hacerlo. No debes mostrarte duro, pero sutilmente darle la vuelta a la situación. Te viene incremento económico. Y ese incremento económico tiene un número 7 marcado. Yo no sé si es, bueno, fuera que fueran 7 cifras, ¿no? Pero es algo que se da en una semana, en 7 días, que es hasta julio, o que tiene un 7 en el importe que tú vayas a recibir. Pero es un 7 marcado con dinero. ¿De acuerdo? Van a ver noticias sobre niños, niños o personas más pequeñas de la familia. Es una buena noticia y una celebración. ¿Hay alguno de ustedes que está esperando alguna herencia? ¿Herencia? Mira, yo veo aquí que no es que lo recibas ahora, pero eso tiene que ver con una venta. Algo pendiente a nivel económico que te tenía que llegar, pero que no es poco, ¿eh? No es poco dinero. Es un dinerito que tú dices, con esto yo pago mis deudas, ahorro, compro. Es un dinero interesante que no lo cobras ahora mismo, pero que te vas a enterar en ese tiempo de lo que tienes que hacer para poderlo recibir. Porque lo vas a tener en tu mano, ¿eh? Y lo vas a invertir bien. Bien, te enteras ahora, pero no lo recibes ahora. Y va a haber una persona muy listilla que va a querer enredarte en este tema para sacar más beneficio del que le concierne. Esta persona puede ser de leyes, es decir, un abogado, una persona que te esté haciendo el trámite. Cuidado, esta persona está relacionada con el número 2. Esa persona que sería un abogado, un intermediario, está relacionada con el número 2. Que puede estar en su calle, dentro de su número de teléfono, está relacionada con 2. O pueden ser dos socios o socias. Si tú sabes gestionar esta situación, tú tendrías este dinero en 3. Yo no sé si son 3 días, no, ¿eh? 3 semanas, 3 meses. Yo te veo algo que se ha estado acumulando económicamente. Se ha estado acumulando, acumulando, y tú lo vas a cobrar. Porque te veo cobrándolo. Pero aquí hay alguien que te quiere hacer la pirueta para llevarse más de lo que bebe. ¡Oh, Sagitario! Aquí hay una persona que va a entrar en tu vida que te va a gustar muchísimo. Te has estado pidiendo, orando, deseando, y estás aquí a la espera que venga el amor, que venga alguien que te haga poner de vuelta y media, y dicen, ¡ay, mi madre! Sí que va a llegar. Y es una persona que está bien situada económicamente. Y ustedes van a empezar a tener mucha interacción de cosas escritas. Mira, ¿ves? Es que me dicen, llega como un mensajero de tus sueños realizados. Y esta persona tiene algo verde. O está relacionada con el color verde. Yo no lo sé. Pero es que lo veo súper claro. Y me dicen, esta persona va a empezar a mostrarte su parte más galante, su parte más atractiva. Y tú vas a dudar, ¿será idea mía o será verdad? Cuando dudes, esta persona se pone en evidencia súper clara sobre ti. Para que no lo dudes. No es pasional, ¿eh? Es sentimental romántica. Y te voy a decir una cosa. Puedes estar casada, casado, en pareja, cariño. Pero aquí hay alguien que va a querer ponerse delante de ti con intenciones sentimentales, aunque tengas pareja. Otra cosa es que tú digas, pues vale, o vete. ¿Vale? Recuerda que yo siempre les digo todo para que luego no os sorprendáis. Bueno, todo lo que veo aquí. Un mensajito. De todas maneras, Sagitario, como siempre os digo, si tienes dudas sobre tu situación personal, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resolvamos esas dudas inmediatamente. Vamos a ver un mensajito de los mensajes luminosos que te dicen, tómate todo lo que viene con calma. Tu salud, felicidad y abundancia dependen de la tranquilidad con la que vivas y trabajes. ¿Te has dado cuenta que todo es no te aventures, no te lances, tranquilo, observa, toma distancia, escucha, mira y luego haces desde la calma. Por algo te lo están diciendo tantas veces. Guerra avisada, no mata gente. Vale. Vamos a ver, ¿hay algo más que Sagitario tenga que saber? Vamos a ver. Oh, cariño. Es importante. Mira, aquí viene la finalización de un ciclo difícil con el distanciamiento de una persona que no era sana para ti, de una persona o situación que no era sana para ti. Y aquí me ponen la letra R y la letra T. Aquí tú tienes un renacimiento completamente claro, un renacimiento. Después de tanto dolor, las cosas se ponen claras en tu vida, hay un cambio de los acontecimientos y un nuevo camino para ti. Es que sabes que esta parte quizás para algunas personas sí y otras no. ¿Cómo te lo digo para qué? Esto me lo va a entender quien sabe de qué se trata. Color amarillo. Ritual con miel. Con plumas de pavo real. Es necesario. Ahí lo dejo. Ritual con miel. Que tiene que ver con las plumas de pavo real. Agua de río, si quieres que te lo deje más claro. Es necesario, dicen aquí. Espero haberte podido ayudar, Sagitario. Y recuerda, para poder participar por tu lectura privada, solo tienes que estar suscrito en el canal, compartir este vídeo, este contenido con tus redes sociales o con tus amistades y dejarme un comentario en este vídeo o en el vídeo de tu ascendente Venus o lunar y regálame un like. Así de fácil. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones. ¡Gracias!